Las 7 actrices más exitosas de Netflix. Las mujeres que verás a continuación son las actrices que más éxitos han cosechado gracias a su participación en series de la popular plataforma. Sus actuaciones simplemente han trascendido y han destacado en el universo cinematográfico de Netflix. ¡Comencemos! Puesto número 7. Shira Haas. Shira Haas, nacida el 11 de mayo de 1995 en Tel Aviv, Israel, es una actriz cuya carrera ha sido verdaderamente impresionante. Desde pequeña, Shira enfrentó serios problemas de salud. A los dos años le diagnosticaron cáncer de riñón, pero después de varios tratamientos logró vencer la enfermedad a los cuatro años. Diez años después, Shira comenzó a actuar en pequeñas producciones de televisión y teatro. Su gran oportunidad llegó cuando un agente la convenció de audicionar para la película Princess. Shira consiguió el papel principal y la película fue un gran éxito. Este proyecto ayudó a impulsar su carrera aún más. Desde entonces, Shira ha participado en una serie de películas notables tanto en Israel como en Estados Unidos. Entre sus trabajos más destacados están Foxtrot, The Suekeeper's Wife, Broken Mirrors, Novel Savage y Aisha. Sin embargo, su papel en la serie de Netflix Unorthodox la llevó a la fama mundial. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas de su generación. Puesto número 6. Kristen Ritter. Kristen Alice Ritter, nacida el 16 de diciembre de 1981 en Blondsburgo, Pensilvania, es una actriz, directora, música, escritora y modelo estadounidense. Criada en una granja ganadera Sherka de Sigshini, fue descubierta a los 15 años por un agente de modelos mientras paseaba por un centro comercial. Comenzó a modelar en New York y Pensilvania durante sus días libres en la secundaria, firmando eventualmente con Elite Model Management y luego con Wilhelmina Models. A los 18 años, Ritter se mudó a Nueva York y emprendió una carrera internacional como modelo, trabajando en revistas, catálogos y desfiles en ciudades como New York, Milán, París y Tokio. Su transición a la actuación se dio con un comercial de Dr. Peppers, tras lo cual obtuvo notoriedad interpretando a Jane Margolis en la serie Breaking Bad entre 2009 y 2010. Ritter protagonizó Don't Trust, The V in Apartment 23 entre 2012 y 2013 y Jessica Jones entre 2015 y 2019, además de aparecer en The Defenders en 2017 y en la película El Camino en 2019. Sus roles secundarios incluyen apariciones en Veronica Morse, Gilmore Girls y Love and Dead en 2023, así como en películas como Confession of Shopaholic en 2009 y Big Eyes en 2014. Puesto número 5. Katherine Lanford. Katherine Lanford, nacida el 29 de abril de 1996 en Perth, Australia, es una actriz que ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento en poco tiempo. Comenzó su carrera con roles en producciones teatrales y cortometrajes locales, pero su gran oportunidad llegó en 2017 cuando fue elegida para interpretar a Hannah Baker en la serie de Netflix Theory Reason Why. Su actuación sincera y conmovedora en esta serie la catapultó al estrellato, ganando elogios de la crítica y una nominación al Globo de Oro. Después del éxito de 13 Reason Why, Lanford no mostró signos de desacelerar. En 2018 se unió al elenco de la película Love, Simon, una comedia romántica que fue muy bien recibida por su representación positiva de la comunidad LGBT. Su habilidad para interpretar personajes con una profunda resonancia emocional quedó clara y consolidó su reputación como una de las actrices jóvenes más prometedoras de su generación. Lanford continuó su ascenso en papeles de alto perfil como Nisau en 2019, un éxito de taquilla dirigido por Ryan Johnson, en el que se compartió pantalla con un elenco estelar, y en 2020, donde protagonizó la serie de fantasía Corset de Netflix, basada en la leyenda del rey Arturo, donde interpretó a Nimue, la dama del lago. Más allá de su talento en la actuación, Katherine Lanford ha demostrado ser una voz importante en temas de salud mental y bienestar, utilizando su plataforma para abogar por la conciencia y el apoyo a las personas que luchan con estos problemas. Su carisma, talento y compromiso la han convertido en una figura influyente tanto en la pantalla como fuera de ella, y su carrera sigue en ascenso con proyectos prometedores en el horizonte. Puesto número 4. Enja Taylor-Joy. Enja Taylor-Joy, nacida el 16 de abril de 1996 en Miami, ha emergido rápidamente como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Criada en Londres y Argentina, Taylor-Joy tiene una herencia cultural diversa que ha enriquecido su carrera actoral. Debutó en el cine con el aclamado thriller de terror The Witch en 2015, dirigido por Robert Eggers, donde su actuación como Tomasín recibió elogios unánimes y la catapultó al estrellato. Este papel le valió varios premios y estableció su reputación como una actriz prometedora en el género de terror. En 2016, Taylor-Joy continuó su ascenso con papeles en Morgan y Split, la exitosa película de M. Nye Shyamalan, donde interpretó a Casey Cook. Su actuación en Split y su secuela, Glass, en 2019, mostró su habilidad para encarnar personajes complejos y emocionalmente intensos. Taylor-Joy ha demostrado su versatilidad en una variedad de géneros. En 2020, su papel como Emma Woodhouse en la adaptación de Emma de Jane Austen consolidó su capacidad para interpretar personajes clásicos con un toque contemporáneo. Sin embargo, el verdadero reconocimiento mundial llegó con su papel en la miniserie de Netflix The Queen's Gambit en 2020, donde interpretó a Beth Harmon, un joven prodigio del ajedrez. Su interpretación cautivadora y matizada le valió un Golden Globe y un premio del sindicato de actores, además de un amplio reconocimiento crítico y popular en todo el mundo. Anja Taylor-Joy continúa desafiando los límites con cada papel, eligiendo proyectos diversos y desafiantes. Su compromiso con su arte y su capacidad para transformar cada personaje que interpreta la han convertido en una de las actrices más repetidas y buscadas de la actualidad. Con varios proyectos futuros en el horizonte, su estrellato sigue en ascenso, prometiendo muchas más actuaciones memorables. Si te está gustando este video, asegúrate de darle un like y suscribirte al canal para más contenido interesante como este. La acción es clave para seguir creciendo juntos. Puesto número 3. Millie Bobby Brown. Nacida el 19 de febrero de 2004 en Marbella, España, Millie Bobby Brown es una de las actrices más jóvenes y talentosas que ha conquistado el mundo del entretenimiento. A una edad temprana, su familia se mudó al Reino Unido y luego a Estados Unidos, donde Millie comenzó su carrera de actriz. Su gran oportunidad llegó en 2016 con su papel de Eleven en la serie de Netflix Stranger Things. Con tan solo 12 años, Millie impresionó a críticos y audiencias con su interpretación de la enigmática y poderosa niña con habilidades telequinéticas. Su actuación le valió varias nominaciones, incluyendo los premios Emmy, y ganó el Screen Actors Gil Award, junto a sus compañeros de reparto. El éxito de Stranger Things convirtió a Millie Bobby Brown en una figura reconocida internacionalmente. Aprovechando su popularidad, amplió su carrera al cine. En 2019, protagonizó Godzilla, y en 2021 retomó su papel en la misma película en la versión Godzilla vs. Kong. Estos roles demostraron su capacidad para liderar grandes producciones cinematográficas. Millie también se destacó como productora. En 2020, produjo y protagonizó en Hola Holmes, una película de Netflix donde interpretó a la hermana menor del famoso detective Sherlock Holmes. Su actuación y su rol como productora fueron ampliamente elogiados, mostrando su versatilidad y madurez en la industria del cine. Además de su carrera actoral, Millie es una empresaria exitosa. Lanzó su propia línea de belleza llamada Florence by Mill, dirigida a adolescentes y jóvenes adultos, destacando productos de belleza limpios y accesibles. Fuera de la pantalla, Millie es una defensora activa de diversas causas sociales. En 2018 fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF, siendo la persona más joven en asumir este rol. Utiliza su plataforma para abogar por los derechos de los niños y concienciar sobre temas importantes como el acoso escolar y la salud mental. Millie Bobby Brown ha demostrado ser una fuerza imparable en Hollywood, con un talento que va más allá de su edad. Su carrera continúa ascendiendo, y sin duda seguirá impresionando al mundo con su habilidad actoral y su influencia positiva. Puesto número 2. Vanessa Kirby Vanessa Kirby, nacida el 18 de abril de 1988 en Wimbledon, Londres, es una actriz británica que ha cautivado tanto a la crítica como al público con su versatilidad y presencia escénica. Su carrera despegó en el teatro, donde trabajó en producciones de prestigio como Amitomer, Night's Dream y Uncle Vanja, ganándose una reputación como una de las actrices más talentosas de su generación en el escenario. Kirby alcanzó la fama mundial con su papel de la princesa Margarita en la serie de Netflix The Crown entre 2016 y 2017. Su interpretación del carismático y rebelde miembro de la familia real británica le valió un BAFTA y una nominación al Emmy, consolidando su estatus como una estrella en ascenso. Luego de su éxito con The Crown, Kirby se trasladó al cine con gran éxito. En 2018 se unió al universo de Misión Imposible, interpretando a la viuda blanca en Misión Imposible Fallout, un papel que repitió en Misión Imposible 7 en el año 2023. Su habilidad para manejar tanto el drama como la acción la ha convertido en una presencia constante en las películas de alto perfil. En 2020, Vanessa protagonizó Pieces of a Woman, un drama desgarrador que le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz. Su interpretación de una mujer que enfrenta la pérdida y el dolor fue aclamada por su profundidad y autenticidad, consolidando aún más su reputación como una gran actriz de calibre. Además de su trabajo en el cine, Kirby sigue siendo una figura prominente en el teatro. Su compromiso con su arte y su capacidad para transformarse en cada papel la ha convertido en una de las actrices más respetadas y buscadas de la actualidad. Puesto número 1. Claire Foy Claire Foy nació el 16 de abril de 1984 en Stockport, Inglaterra. Es una actriz británica que ha dejado una marca indeleble en la televisión y el cine con su talento y versatilidad. Foy estudió drama en la Universidad de Liverpool, John Moores, y más tarde en la Oxford School of Drama, donde comenzó a pulir sus habilidades actorales. Su primer papel significativo en la televisión llegó con la miniserie Little Dorit en 2008, basada en la novela de Charles Dickens donde interpretó a Amy Dorit. Su actuación fue elogiada y la posicionó como una prometedora actriz británica. Continuó ganando reconocimiento con papeles en Upstairs, Downstairs en 2010 y Wolf Hall, en 2015, donde interpretó a Anna Bolena, una actuación que le valió una nominación al BAFTA. El verdadero estrellato llegó cuando Foy fue elegida para interpretar a la reina Isabel II en la serie de Netflix The Crown, entre 2016 y 2017. Su retrato de la coven reina, lidiando con las responsabilidades del trono y su vida personal, recibió el oqueos unánimes y le valió varios premios, incluyendo dos del Sindicato de Actores y un Golden Globe. Su interpretación capturó la complejidad y humanidad de la monarca, estableciendo a Foy como una de las actrices más talentosas de su generación. Luego de The Crown, Foy llevó su talento al cine. En 2018 protagonizó First Man, interpretando a Janet Cherm, la esposa del astronauta Neil Armstrong, junto a Ryan Gosling. Su actuación fue nuevamente aclamada, demostrando su habilidad para brillar en la pantalla grande. Ese mismo año, interpretó a Lisbeth Salander en The Girl and the Spider Web, mostrando su versatilidad en un papel de acción intenso. Foy ha continuado desafiándose con papeles diversos y complejos. Su compromiso con su arte y su capacidad para profundizar en sus personajes la han convertido en una figura influyente en la industria del entretenimiento. Y hasta aquí ha llegado nuestro video. ¿Qué te pareció nuestra lista? ¿Consideras que falta alguna o cuál de todas te gustó más? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, déjame tu like y suscríbete para más contenido sobre tus personajes, series y películas favoritas. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video.